Aplausos 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, chicos! ¡Que hay mucho tiempo! ¡Vamos! ¡Venga! Hay que seguir luchando por el partido, eh. ¡Fuera! 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 Más que este, los sentados van en el segundo. Más que este, los sentados van en el segundo. Más que este, los sentados van en el segundo. Más que este, los sentados van en el segundo. Más que este, los sentados van en el segundo. Más que este, los sentados van en el segundo. Más que este. Más que este.